Y esta va para todos los padres que el día de mañana están de aniversario Y para la música andina Miren las manos arriba, ¿sabes? Para todos los amigos que están ahí celebrando Colegas Yo no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy un feliz, yo no sé de ti No soy feliz, yo no estoy contigo Un día, 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 un día No sé si soy feliz, yo no sé de ti Hoy soy feliz, estoy estando contigo Pues vienes, vienes y te vas 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 Un día, 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 un Un día ya no salgo tu vida No sé si soy feliz de vos de ti No soy feliz estando contigo Por eso vienes, vienes y te vas Por eso vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas